Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Truque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues la verdad muy emocionados de que ya estemos casi 19 meses juntos creando una comunidad de compartiendo experiencias, conocimientos. La verdad es que no puedo creer que ya ahora sí se nos fue otro año. Estoy como, ¿cómo pudo ser que tan rápido se nos haya pasado? Pero la verdad es que de confesar que con los truques se me hace más ligero el año. La verdad a veces las tardes las disfruto, así que me da mucho gusto verlos como siempre. Vista, Antonio Carvallido, ¿cómo están? Me da mucho gusto verle. Enrique, te mando un beso muy grande. Igualmente. Y bueno, me encanta verlos por aquí. Y bueno, por aquí también andaba el doctor Máximo Carvajal, que todavía no lo veo, pero bueno, ya no debe tardar en abrir su cámara también. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe a hacer un truque el doctor Andrés Rodeponce, que en lo particular lo admiro. Me encanta convivir con él y ¿por qué no? De repente también echarnos un vinito, brindar con él, ¿no? Este, cuando nos llega, tenemos el honor de que nos acompañe en Baja California. Para mí siempre es un honor. Ya me escuchó el doctor Andrés Rodeponce, que anda por aquí. Tómanos un vinito, pero sobre todo siempre aprender de él. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a hacer un truque. Muchas gracias, Daniela. Muy agradecido contigo por haberme invitado a este ya tan importante foro de truque. Encantado, en época navideña. Estoy viendo a varios amigos muy entrañables, admirables todos. Y pues muy contento de estar contigo y con todos los amigos del truque. La verdad, al contrario, para nosotros es un privilegio y sobre todo porque vamos, nos va a platicar sobre su libro de derecho aduanero mexicano, Tomo 1, Fundamentos y Regulaciones de la Actividad Aduanera. Para mí estoy ansiosa en escucharlo, pero no sé si me permita presentar un dato peque del truque que tenemos el día de hoy. Isa, ¿me ayudas a presentarlo? Un segundito nada más. Ah, ahorita no estábamos listos. Lo agarré en curva aquí a mi buen Isa. Aprovecho antes para saludar a Enrique Jiménez, que ahí lo veo, a don Antonio Carvallido, al maestro Máximo Carvajal, que también veo allí su nombre. No, no, qué honor, qué honor, qué oportunidad. Y también aquí estamos recibiendo ya un mensaje del maestro Héctor Castro también, que lo manda mucho a saludar. Sí, querido Héctor, un abrazo a la distancia. Pues ahora sí, tenemos listo el dato peque del truque. El dato peque del truque del día de hoy, el nuevo CFDI 4.0 anunciado por el Servicio de Administración Tributaria. La obligación de los contribuyentes a emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDIs, por las actividades que realicen, la podemos encontrar en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Derivado de las reformas fiscales para el 2022, el CFDI no fue la excepción, el cual trae las siguientes modificaciones a partir del 1 de enero del 2022, existiendo un periodo de convivencia entre el CFDI 3.3 y el 4.0. Este periodo será del 1 de enero del 2022 al 30 de abril del mismo año. El CFDI indicará la versión 4.0. De manera obligatoria llevará el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. El cliente deberá indicar su régimen fiscal en la factura emitida por su proveedor. En cuanto a facturas globales, escuchen bien, se deben de especificar periodicidad del CFDI. Habrá campos para identificar las operaciones donde existe una exportación de mercancías, aun cuando solo sean exportaciones temporales. Indicará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. El fundamento legal de todo esto lo encontramos. En el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29A, resolución miscelánea fiscal regla 2.7.1.2 y anexo 20, y regla 2.7.1.7 de la tercera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el 2021. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Doctor, muchas gracias por permitirme presentar el dato peque. Hubo una publicación que no podíamos dejar pasar, así que, aparte, que le manda un caluroso y un afectuoso saludo el doctor Octavio de la Torre. Muchas gracias. Y bueno, para permitirme darles la palabra, no sé si me permite presentar rápidamente su semblanza. Digo, que para nosotros es un honor presentarlo. El doctor Andrés Roder Ponce es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de especialización de Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestra en Administración Pública y maestra en Derecho Fiscal y Administrativo. Doctor en Derecho. Fue abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefe del Departamento de Intercambio Compensado y subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México. Durante el ejercicio de la patente de agenda donal, de la cual se retiró voluntariamente, fue presidente de la Asociación de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación Nacional, CAREN. Fue presidente del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional, CIASI, y el Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Es profesor universitario de las Asignaturas de Derecho Fiscal y Derecho Donero y conferencista internacional. Autor de libros de Derecho Donero Mexicano, de formas fiscales en materia donera y las aduanas durante la Revolución Mexicana. El establecimiento controla donero en México. Y es presidente de la Academia Internacional de Derecho Donero, ICLA, socio de la firma Rode & Vice. Doctor, pues bienvenido a hacer un trueque. Para nosotros es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, muy agradecido por este espacio, para darle oportunidad de platicarles, de charlarles que después de 20 años de la primera edición, ha salido ahora la segunda edición de mi obra Derecho Donero Mexicano, que está compuesta de dos tomos, y que el tomo uno vio la luz en la segunda edición, ahora en el pasado mes de abril, en medio de la pandemia, en medio de la pandemia, y pues desafortunadamente le tocó vivir esta época de confinamiento. Pero el estudio no ha parado, y sé que los juristas se siguen preparando, y los especialistas al comercio exterior también. Y a mí la pandemia, pues me ha permitido anclarme en México. No he volado, no he viajado, que tanto me gusta. Y eso me permitió sentarme a estudiar de nuevo, a reaprender de nuevo, y a escribir esta segunda edición de mi obra. Y el tomo dos, seguramente lo estaré mandando dentro de un mes, más o menos por ahí, a la editorial que ahora me hizo favor de publicar, que es Tirán la Blanche, y seguramente el tomo dos aparecerá en los primeros, en las primeras semanas, en el primer mes del año de 2022. Y con eso habré hecho una segunda edición de esta obra, que la vida me da oportunidad de reescribir, y de notar qué tanto le faltaba y qué tanto había que profundizar más y aprovechar para actualizarla, para actualizarla en algunas disciplinas, en algunas disciplinas que emergieron estos 20 años. Destacadamente el uso de la electrónica, con la reforma del 2013 del sistema electrónico aduanero, donde hemos cambiado documento por información, presentar por transmitir, pedimento en papel, impedimento en dispositivo tecnológico, en lugar del verbo moduliar, que es un verbo muy aduanero, ahora es activar con el dispositivo, y toda esta serie, que a fuerza en modernidad, pues ya nos hemos venido adaptando. Tan es así que hoy tenemos una espectacular reunión, venciendo la ubicuidad, porque varios de nosotros estamos en ciudades distintas, y la modernidad nos permite aún en el confinamiento tener la oportunidad de saludar amigos queridos, muy admirados, y poder charlar de esto que tanto nos interesa, que es el derecho aduanero, el derecho aduanero que desde principios de los años 80, el maestro Carvajal me precisará mejor, pues se ha venido luchando en aras de convencer sobre su autonomía respecto de otras ramas del derecho, y sabemos que la autonomía pues tiene importancia desde el punto de vista científico, didáctico, y de organizar los ordenamientos jurídicos para su mejor aplicación, porque finalmente todo el derecho es uno, pero desde esos años he venido haciendo un trabajo muy, muy intenso, finales de los 70, principios de los 80, que cuando yo ingresé, yo venía del mundo tributarista, y cuando irrumpí en este mundo me pareció muy atractivo, muy atractivo, y además pues tuve a la mano dos o tres obras que para mí fueron muy inspiradoras, y no dejo de mencionarlo cada vez que tengo oportunidad, que es la obra en América Latina, la obra de Ricardo Javier Basalúa y de Máximo Carvajal Contreras, y en el continente europeo la que a mí más me parece moderna e inspirable es la de Claubert y de Henry Tramont. Entonces estos personajes, juristas, para mí fueron fuente de inspiración, que al día de hoy todavía me estimulan a sentarme horas y horas y horas, a releer y a releer, y a disipar las inquietudes de lo que uno mismo piensa. Lo más difícil de escribir es pensar primero, y pensar contra uno mismo, y en materia aduanera pues hay muchos principios que todavía nos falta de estudiar con mayor profundidad. Hace algunas semanas me invitaron a platicar sobre la autonomía del derecho aduanero, los amigos argentinos, y les platicaba yo que todavía todavía escribimos y leemos sosteniendo muchas figuras del derecho aduanero bajo principios jurídicos de otras ramas jurídicas. todavía pensamos y doctrina muy importante lo reconoce, lo expone, que el depósito ante la aduana es una especie de contrato de almacenamiento y eso pues lo lleva al campo del derecho mercantil. El pedimento todavía se estudia como si fuera una solicitud dado su antecedente histórico de pedir y si esto fuera así, pues todavía se le cuestiona que la declaración aduanera o el pedimento como nosotros lo conocemos pudiera ser un acto jurídico. Fíjense la trascendencia de gran parte de doctrina muy importante discute o expone que la declaración aduanera no es un acto jurídico sino un hecho jurídico que detona un trámite con el cual yo no coincido. Me parece que la declaración aduanera del pedimento no es optativo, es una obligación, no es así que si no, pues se produce el abandono. En algunas legislaciones incluso hay multas de un porcentaje de valor por no presentar el pedimento, la declaración. Pero luego incluso se ve el despacho, el despacho, el libramiento, el banque, como una especie de autorización administrativa. Fíjense todo este camino, este camino de explicar lo aduanero a través de figuras jurídicas de muchas ramas del derecho y esto tiene una explicación. El aduanero parece que se, no parece, quítenle, parece, se independiza del tributario. Cuando el tributario todavía era un niño, este, el tributario, las primeras obras del derecho tributario datan de principios del siglo pasado. Buller es de 1904, el hecho imponible, la teoría del hecho imponible tan importante en la construcción del derecho tributario, la escribió Lino Harash en 1941. Las obras de Grisioti y Berliri son de los años 40, 50, de tal manera que, que a mediados de principios del siglo pasado, 1930, 40, 50, que el derecho tributario nacía, se estaba apenas independizando del administrativo, es cuando se le encarga que elabore la teoría del derecho, del tributo aduanero. Y, 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 pues, obviamente, tan joven el tributario, pues, como tan recién naciente el aduanero, pues, este, no logró todavía un consenso sobre el hecho imponible en materia de impuestos al comercio exterior. Todavía se, se, hay una gran, una gran disparidad. Por ejemplo, en la legislación mexicana, el hecho imponible es el mero cruce fronterizo. El artículo 52 en nuestra ley aduanera tipifica que deben de pagar los impuestos quienes introducen nuestra mercancía a salvo del territorio nacional. Pero en el derecho comparado, esto no es así, ¿eh? Hay legislaciones donde el hecho imponible, bajo el nombre de momento, el informe del día de agosto para saberlo. Consideran, consideran que el hecho imponible es la presentación del pedimento. Fíjense, consideran que el hecho imponible se da cuando se presenta la declaración aduanera, se presenta el pedimento. Y hay legislaciones que van mucho más allá que dicen, no, no es suficiente presentar el pedimento, entonces es necesario que ese pedimento sea una importación definitiva o como le llaman para consumo. Porque si fuera importación no definitiva, piensen ustedes todos los demás regímenes, temporales, depósito, fiscal, tránsito, entonces esas legislaciones consideran que no se ha consumado el hecho imponible. y llévenlo más allá. Hay algunas legislaciones que dicen que no basta haber presentado, no basta haber introducido la mercancía al país, ni tampoco haber presentado la declaración, ni menos, y tampoco que sea importación definitiva, sino que se requiere que haya culminado el despacho y las mercancías abandonadas del recinto aduanero. Entonces, esto, fíjense cómo, la elección del hecho imponible transforma todo el sistema aduanero del país, dependiendo el hecho adoptado. Nosotros que adoptamos el cruce fronterizo, los regímenes aduaneros son suspensivos porque suspenden la exigibilidad del cobro, es decir, el impuesto se ha causado, la obligación tributaria ha nacido, pero lo que está suspendida es la exigibilidad. sujeta a una condición resolutoria que en determinado plazo la mercancía retorne al extranjero. Para las legislaciones, por ejemplo, la última que les dije de que se requiere que haya sido un despacho de importación definitiva y la mercancía haya salido de la aduana, pues para esa legislación los regímenes aduaneros distintos al definitivo no hay una causación, por lo tanto la suspensión no es de la exigibilidad. Dice la doctrina de esa legislación que la suspensión es de un pedimento definitivo, sea porque el pedimento definitivo se cambie esa legislación como entenderán no tiene cambio de régimen. Nosotros usamos la figura del cambio de régimen en esas legislaciones no hay la figura del cambio de régimen sino que al destinarla a otro régimen será la declaración definitiva ya sea retorno al extranjero o una declaración destinada a otro régimen. Todo esto es importante y la doctrina ha venido apoyando tratando de sacar del casuismo en que muchas veces las leyes aduaneras están inmersas porque las leyes aduaneras responden a las necesidades del país y del comercio y de su industria y de sus intereses públicos día con día. Los esfuerzos de anonización han sido como ustedes conocen intensos a través ya sea de la OMA con los convenios de materia de valoración de clasificas de designación de mercancías o de regímenes y procedimientos aduaneros o bien a través de la Organización Mundial de Comercio a través de su articulado y de los acuerdos comerciales multilaterales. Esto ha venido colaborando. Sin embargo, el campo de la armonización aduanera todavía es muy amplio por recorrer y allí el esfuerzo de los juristas, de los doctrinantes es más que destacado. Yo con estas palabras le agradezco Daniela esta posibilidad. Veo que acompaño yo a grandes expertos, a ti a grandes expertos y la verdad es que me gustaría mucho intercambiar puntos de vista de alguna manera y solo para provocarlos a que tengamos una charla pues me gustaría plantear un poco de este tomo uno recordar a los que no lo han leído pues que tiene un capítulo primero que rompe un poco la ortodoxia de los tratados jurídicos normalmente los tratados los tratados universitarios de academia de ciencia jurídica pues empiezan derechito a la especialidad y yo aquí he incluido y lo repensé en esta segunda edición incluí un capítulo primero que es un poco los principios jurídicos para no juristas decir porque todo esto del tema aduanero del comercio exterior han participado felizmente han participado otras disciplinas contadores públicos licenciados en comercio exterior especialistas en negociaciones internacionales y a mí me pareció prudente o por lo menos útil a lo mejor imprudente pero útil meter un capítulo primero sobre nociones jurídicas básicas y esto nos permitiera a todos los profesionistas sobre todo los no juristas tener un 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 basamento inicial un código de un código de comunicación inicial y ahora en esta segunda edición repensé si lo dejaba pero pero decidí que no decidí que a lo mejor la ortodoxia muy así jurista académica no se cumplía pero la utilidad sí espero haberlo logrado haberlo logrado en esta en esta segunda edición hice una actualización este en lo sustancial veinte años después lo primero que que noto es que la ley agonera sigue siendo la misma aquella que se publicó en noventa y cinco y entró en vigor a la mitad de mil novecientos noventa y seis que que ha tenido algunos cambios que obedecen a razones de necesidad operativa pero que en realidad hubo dos o tres modificaciones que fueron sustanciales ¿no? la del dos mil trece sobre sobre el sistema electrónico aduanero la del dos mil dieciocho que persistió en esa actualización con con estos dispositivos tecnológicos pero que se mantiene más o menos con sus iniciales regímenes aduaneros el único de los cuales y no de muy feliz resultado el recinto fiscalizado estratégico este que en el extranjero no lo entienden mucho tampoco nosotros entendemos mucho los suyos decía un tratadista que en materia de comercio exterior tener un producto singular era una ventaja comparativa pero tener una ley aduanera singular era una adversidad era una adversidad este y en nuestro caso nuestro caso creo que nuestra ley tiene algunos algunas virtudes algunas virtudes que debemos de resaltar y algunas no algunas que van a ser motivo del tomo 2 este que es el tema tan casuístico de las infracciones y sanciones no 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 tienen ningún orden ningún sentido hay infracciones levísimas con sanciones gravísimas y y y esto esto pues solamente es consecuencia de de ir reaccionando y quizás de de la ausencia de de esa de esa práctica que antaño se siguió y que en algún momento se rompió de crear las comisiones de estudio estas comisiones que se encargaban para que expertos con con tiempo con conocimiento con con mesura con sabiduría formularan iniciativas de ley acompañadas de exposición de motivos entonces como hoy dicen los chavos hoy hoy se hoy se juega a bote pronto de pronto entran iniciativas legales carentes de exposición de motivos que luego uno anda desentrañando lo que quiso decir el legislador y y eso ayuda poco a la interpretación este no no quisiera yo seguir hablando más porque además como todo mundo sabe al avance en boca propia es vituperio pero pues no hablo bien de mí hablo del libro como este tiene más hojas que el anterior me dicen oye tanto cambio la ley y les digo no el que cambió fui yo entonces este acá he podido repensar y releer y reentender a mis maestros para comprenderlos mejor con los años se le va a uno la soberbia y le entra fuerza de edad la humildad de tal manera que igual pues los pongo a a la crítica a la crítica y espero dios me dé vida para una tercera edición y pueda seguir corrigiendo lo que mal he estado escribiendo daniela muchas gracias yo los invito a a que tengamos una charla con motivo con motivo de esta presentación que daniela gentilmente me abre el foro para platicarles doctor pues para nosotros al contrario es un honor que nos haya acompañado pero déjenme platicarles yo creo que hace dos años antes de pues de la pandemia estábamos platicando en un restaurante en Tijuana con el doctor Andrés Rodeponce y le estaba diciendo para mí sería un honor tener juntos y que pudieran conversar ¿no? usted y el doctor Máximo Carvajal y bueno pues a veces dicen que los sueños se cumplen y más en vísperas de Navidad así que quisiera darle la palabra al doctor Máximo Carvajal para que pudieran abrir este foro discutir y aprenderles entonces pues abro el micrófono adelante doctor gracias Daniela saludo a todos mis amigos panelistas y a todo ese público que con ansias de conocimiento ha escuchado al mejor tratadista que tenemos en México Andrés Rodeponce El segundo sí lo soy querido maestro el segundo el segundo es posible que sí no el primero este bueno para mí eres el primero si para ti yo soy el primero pues estamos empatados entonces eh bueno este yo sí quiero felicitar a mi amigo mi amigo es un hombre y no me vence la pasión de la amistad lo quiero aclarar es un universitario muy cabal completo es un hombre de ciencia de investigación un hombre de derecho un hombre que ha sacrificado su patente por hacer algo que más le satisface ustedes saben que un agente aduanal es un profesional que tiene muchos riesgos pero que puede hacer honorablemente una carrera y obtener lícitamente muy buenas ganancias y Andrés Rode ha preferido dejar la profesión de agente aduanal aunque nunca dejará de ser y ya no tener su agencia en vivo explotándola por dedicarse a la academia por dedicarse a consolidar a nivel mundial al gremio a este gremio aduanero en toda la república y en toda la parte del mundo al ser el presidente de la academia entonces yo creo que si no hubiera mayores méritos esto que estoy señalando y que probablemente muchos de los que están presentes no conocen sería más que suficiente para admirar la talla moral social y académica que tiene Andrés Rode Ponce dicho esto yo quisiera nada más hacer un comentario pido una disculpa he tenido un día espantoso empecé a las 8 de la mañana y no he terminado de tener reuniones y una tras otra y a las 7 de la noche tengo un examen profesional de grado que tengo que abandonar esta sesión 15 minutos antes para poner una toga y entrar a la a la reunión para un grado de doctor en derecho entonces pido una disculpa de que me voy a tener que salir a los 15 para las 7 he tenido 6 reuniones el día de hoy de veras Udual que es la unión de universidades de américa latina empezó a las 8 de la mañana y me tuve que salir a las 12 para tener una reunión de anfade a las 2 volví a Udual a las 4 una reunión de anfade con Chihuahua y ahorita estoy con ustedes y me voy al examen de grado bueno pero lo que quería yo comentar con Andrés es algo que me interesó que es la situación que se tiene como el hecho grabable la situación que se marca en cuanto a la a la calidad que debe de tener las mercancías que es el objeto según algunos del derecho aduanero y que marca pues situaciones complejas y situaciones importantes porque el tráfico de la mercancía sin discusión es uno de los factores más importantes del comercio internacional eso no tiene discusión a lo que voy es que yo creo no sé si Andrés lo va a avalar yo creo que el momento y el objeto del derecho aduanero no solamente son las mercancías no solamente es la introducción en la importación definitiva o a consumo o a consumo como la manejaba Andrés yo sí creo como también él dijo de varios autores y varias doctrinas que hay un momento económico que es el más importante y el hecho económico no es solamente que las mercancías traspasen las fronteras se introduzcan al país en una importación definitiva hablo únicamente de la importación definitiva o a consumo no yo pienso que el verdadero hecho además de esta introducción está cuando dichas mercancías cumplen con su finalidad y la finalidad de las mercancías en importación es entrar al torrente circulatorio de las mercancías en un país cuando éstas se han nacionalizado y por esto hecho de haberse nacionalizado al haber pagado sus impuestos al haber cumplido sus requisitos al haber cumplido con permisos licencias normas oficiales mexicanas con todo lo que una legislación o varias de las legislaciones de nuestro país mandata y ordena en ese momento cuando la mercancía se ha nacionalizado y entra a los mercados ya sea si son bienes de consumo o ya sea bienes que se usan para fabricar este maquinaria equipo etcétera en ese momento es cuando surge desde luego la auténtica importación mientras tanto son trámites y la vida económica de un país a través del comercio exterior se va a materializar y va a perfeccionarse en el momento de ese ingreso al torrente circulatorio en un país ese es mi comentario y te lo dejo todavía tengo cinco minutos si nos permite Daniela si quieres hacer un derecho de réplica mi querido Andrés no al contrario uno de abundamiento yo creo que tú tú has dado la el último punto el último punto de este de esta postura es decir cuando las mercancías se introducen al mercado doméstico no al mercado de importación allí allí se da y del otro lado de la cuerda pues está la postura mexicana decir que basta el mero cruce fronterizo ahora cuál desde el punto de vista práctico sería cuál es el mejor para cada país o desde el gusto el punto de vista científico cuál es el correcto y allí la doctrina tenemos que trabajar y aportar allí es donde el derecho tributario no le dio tiempo y no no le dio herramientas no tenía herramientas el tributario del cual ahora sí dispone el aduanero para entrar estos temas la concepción la teoría que tú expones que es más que respaldada por doctrina importante internacional entre ellas la de Máximo Carvajal y otros autores tienen algunos problemillas conceptuales expuestos por la doctrina del otro lado decir por ejemplo si la obligación tributaria nace cuando la mercancía se introduce al mercado de importación entonces a título de qué le pagas al fisco el impuesto es decir la objeción que más se le hace a esa postura a esa postura es que el pago sería previo a la obligación naciente habría habría un cumplimiento de una obligación que todavía no surge a lo cual se le ha contrarreplicado que sería entonces ese pago un anticipo a cuenta que es como lo han manejado algunas algunas cortes que tienen ese ese sistema es decir bueno esa objeción se salva con un anticipo a cuenta del impuesto y de tal manera que si la mercancía no ingresa este se devuelve habrá sido un pago de lo indebido la la postura contraria que es la que recoge la ley mexicana la del mero cruce tiene objeciones importantes también decir bueno que ocurre cuando la mercancía ingresa al territorio nacional está en depósito ante la aduana y finalmente se retorna al extranjero habrá sido una obligación que luego se desactivó y y provoca un una objeción muy seria desde el punto de vista de la construcción lógica de la construcción lógica en esas estamos yo no sé si me me gana el amor patrio y yo yo soy de los que de los que me afilio más a la teoría del cruce fronterizo quizás este quizás inspirado por por la legislación mexicana que por cierto la del cruce fronterizo eso es la postura solitaria en el mundo estoy del lado estoy del lado del atlas yo creo una cosa así es la postura solitaria porque prácticamente el mundo está entre la presentación de la declaración va va acercándose se va se van acercando hasta llegar a la a la que tú muy bien nos 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 reseñas bien decir la la integración de la mercancía al corre a la corriente comercial del país de importación esto tendría mucho sentido desde un punto de vista económico como tú muy bien lo dices pero a lo mejor la la objeción del otro lado es que podría tener este algunos inconvenientes a mí a estas alturas del partido me parece que el mejor sistema es el que cada país tiene porque ya tienen una costumbre y una idiosincrasia imagínate imagínense ahorita que nosotros cambiáramos al sistema argentino decir el hecho imponible o el momento imponible es cuando la mercancía se destina a consumo interno y abandona la aduana tendríamos que cambiar muchísimo nos tendríamos que cambiar el chip para decir que los regímenes aduaneros no causan impuestos y tendríamos que entonces establecer una multa del 1% del valor por no presentar el pedimento dentro de los 15 días porque esta postura las ha llevado y Máximo lo sabe bien los ha llevado a tener dos regímenes el de importaciones regulares y el de importaciones irregulares porque si si el impuesto se causa si el hecho imponible es presentar un pedimento y hacer el despacho felizmente terminar el despacho de importación definitiva eso lo llevaría a que el contrabando no cause impuesto a ver Andrés un minuto porque si no si no ya me sigo yo un minuto nada más si es que en lo que yo afirmo y de veras lo voy a hacer en un minuto porque me tengo que salir es que los dos hechos son necesarios los dos no nada más uno como lo establece nuestra ley ni tampoco el económico como lo establecen otras legislaciones no son los dos juntos los dos juntos y ojalá otro día en otra plática lo podamos analizar a profundidad y termino con esto coincido contigo abierta y definitivamente como un feroz defensor de la autonomía del derecho aduanero nuestro derecho aduanero cumple con los cinco requisitos establecidos para considerar que una disciplina es autónoma y la nuestra las tiene ya no puedo mencionarlas termino saludo a filiberto pacheco con todo afecto y cariño saludo a antonio saludo a enrique a edgar a alejandro a héctor y a todos los que están presentes y mi cariño andrés como lo sabes y mi agradecimiento por todo tu cariño afecto y estimación a mi persona que es ampliamente reciprocada te dejo con tu público y que sigas cosechando tantos tantos éxitos como mereces nos vemos mañana un abrazo maestro que estés muy bien gracias un honor que estés un abrazo doctor abrazo para mi gracias se fue el maestro Carvajal pero entró el maestro filiberto puro puro lujo y también está aquí el maestro Jorge Rivera entonces también los invito a que abran su micrófono y muchas gracias es el peón que tome la palabra es un honor tenerlos aquí a Daniela a Enrique a Edgar a Alejandro a Máximo y a nuestro bandista al Antonio Héctor y Andrés Rode que siempre se me escapó siempre que va a la facultad siempre desde que era lleno particular corriendo tras él por el estacionamiento queriendo tener el honor y siempre anda corriendo en todo el mundo y para mí es un honor tenerlo aquí y ojalá nos acompañe la inauguración de la semana del comercio exterior del seminario de la facultad de su casa querido doctor felicitarlo por su primo hermano del directorio están ahí en su escritorio primos hermanos del directorio tomo uno y tomo dos ahí de su obra felicidades doctor por esa obra mi querido maestro este tuve tuve miedo de mandarle su ejemplar a la facultad porque dije va a pasar por diez mil manos estudiantiles y no llega y no va a llegar no va a llegar pero desde luego este para mí es un honor regresar a mi casa y más bajo la dirección del seminario que usted dirige mejor mejores manos no puede haber gracias querido director gracias querido doctor porque ustedes saben que nuestro Filiberto Pacheco es el director del seminario de comercio exterior y aduanero y mejores manos no ha cabido en el tomo dos de la obra que va a salir en enero en enero viene viene en varias citas muy importantes de usted ya se las adelanto donde coincido para que para que de una vez nos pongamos de acuerdo donde coincido felizmente con con sus puntos de vista con sus puntos de vista y la verdad es que pues me honra mucho que usted esté acá con nosotros yo me honro estar con usted gracias doctor le mando un abrazo y me mantengo calladito aquí con usted no sé si al contrario lo mejor doctor nos podría compartir qué puntos de vista del maestro Filiberto también nos podría que mencionó no les puedo decir porque es el tomo dos el tomo dos pero el maestro tiene un tratado de derecho de comercio estaría muy interesante y ahí yo también yo quiero tener el privilegio porque la vida me lo está poniendo querido doctor Aner Roden de que yo siendo alumno de la facultad cuando el doctor vi que lo el doctor vi que yo siendo secretario particular del doctor supe que iba a ver las veces corría yo ya terminaba su ponencia pero ya tengo el honor de verlo y no se me va a escapar porque usted va a estar a la inauguración con Daniela y los demás compañeros ahí en la semana de comedor exterior bueno si no si no tuviera usted por ahí mi whatsapp lo tiene máximo pídaselo por favor sí lo voy a pedir querido doctor porque además estamos tramando algo donde la facultad y su seminario este le vamos a proponer algo que seguramente el doctor Carvajal ya se lo propuso tiene las puertas abiertas a todos ustedes en el seminario es de ustedes doctor qué bueno qué bueno porque los que amamos a la universidad tenemos tanto que retribuirle y si uno uno pudiera tener un granito de arena la gran oportunidad de retribuirle a la facultad que tanto nos dio y de la que tanto estamos orgullosos y que tanto necesitamos mostrarle a la comunidad de la valía pues este tenemos dos brazos a su disposición mi querido Filiberto con todo yo los tomo y los abrazo esos brazos también un honor usted dirige doña Daniela aquí don Filiberto y yo ya estamos no al contrario por nosotros es un honor que estén aquí juntos y bueno también el maestro Casto quería hacer algunos comentarios encantado si al contrario muchísimas gracias por la oportunidad y verdaderamente es un privilegio escuchar a Andrés Rodeponce he tenido la oportunidad de seguirlo durante mucho tiempo y no dejo de admirarlo así como también al doctor Máximo Carvajal que fue el pionero y que a nivel latinoamericano ambas personas son sumamente conocidas y también he tenido la oportunidad de leer afortunadamente ese primer tomo de la segunda edición que es como lo comentaba Andrés mucho más extenso que el primero prácticamente estamos hablando de que por poner si lo fueran páginas estamos hablando del triple del tamaño así que verdaderamente mucha información y una cosa que me gustaría Andrés es que nos compartas porque lo tratas en el libro en cómo ha venido cambiando la función de la aduana que este pues de su función primigenia la tenemos ahora haciendo mil cosas y que para los que en algún momento tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar dentro de esa esfera de actividad de uno decía bueno yo que tengo que ver con eso mi querido Héctor a lo mejor la función primigenia es la que hoy tienen si nos remontamos a la historia antigua pues cuando los pueblos se establecían ponían murallas si si hay un libro muy bueno que se llama los muros en la civilización del mundo donde escribe que no hay pueblo que no haya al fundarse no haya puesto murallas y las murallas pues ponían una puerta y la puerta sabemos que en árabe quiere decir aduana entonces seguramente en aquel entonces cuidaban lo que hoy cuidan la integridad del territorio la protección de los ciudadanos la flora la fauna los alimentos pero yo creo que cuando si tú te acuerdas todavía el siglo 19 en Europa fue el siglo de las guerras europeas entonces pues no había territorio donde no además del feudalismo alemán francés donde había mil reyes alemanes y la misma Francia Francia tenía cinco reinos aduaneros cinco circunscripciones aduaneras pero cuando el mundo se pacifica pues el mundo se dedica al comercio y Colbert fíjate tú Colbert que siglo 17 ¿no? mil seiscientos setenta y tantos en el siglo diecisiete se le ocurrió a Colbert que era bastante bueno para la lana se le ocurrió a Colbert poner impuestos de importación y entonces pero si tú te fijas en el siglo diecinueve principios del veinte el impuesto que dejaba era el impuesto de exportación México vivía de los impuestos de exportación entonces pero si nos venimos a la historia moderna Héctor pues el mundo entre guerras fue terrible fue un mundo proteccionista entre mil novecientos veinte y mil novecientos cuarenta y siete que acaba la guerra pues todo mundo se dedicó a poner proteccionismos y el mundo se cerró viene el GAT viene el GAT y abre el mundo y abre el mundo y entonces empiezan todas las disciplinas donde lo importante era la recaudación se habían prohibido las restricciones cuantitativas y la protección tolerada era la arancelaria y entonces se pensó que la función no se pensó se vivió que la función de las aduanas era la recaudatoria y por eso en la mayoría de los países del mundo aduanas estaban en el ministerio de hacienda ¿no? en la secretaría de finanzas y nos agarra el boom de pronto la globalización se produce se produce la globalización y entonces yo tengo una fecha clara que es el 1 de enero de 1990 cuando entra en vigor el mecanismo de selección aleatoria se deja de revisar el 90% se da el boom del comercio exterior mexicano ingresamos al GAT en el 86 nuestro comercio exterior total eran 50 mil millones de dólares 25 de INPO y 25 de ESPO de los 25 de ESPO la mitad era petróleo y esto ya para 2010 había cambiado ¿no? y en el mundo igual en el mundo igual entonces el boom del comercio fue de tal magnitud que 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 orilló orilló a que las aduanas rompieran el paradigma del control aduanero es decir se establece ya los sistemas de gestión de riesgo ya no ya era imposible revisar el 100% de los espachos entonces se da se da el el rompimiento del paradigma del control y se dice vamos a revisar unos cuantos ¿no? el 5% 10 15% pero eso se vino acompañado de ese crecimiento espectacular del comercio espectacular ¿no? de importación de 10 mil millones tenemos hoy una importación de 500 mil millones llevado a contenedores y aviones y guías es una inmensidad hoy en la mañana impartí un curso en el BID para Mercosur en la aduana en la aduana de Toluca en la aérea en la aérea en la aduana aérea de Toluca el embarque de una empresa mensajería trae en un pedimento o en un en una serie de pedimentos trae 70 mil guías 70 mil pequeños paquetes entran entran en 10 15 pedimentos consolidados es decir el comercio electrónico le ha dado un boom y ha roto los esquemas de gestión de riesgo porque se pensaba y esto era cierto que el 80% de las importaciones las manejaba el 10% de los contribuyentes en la época lo que la OMC no ha podido atacar que es el grado de concentración económica y de competitividad es decir el 80% lo que es cierto en México es cierto en el mundo el 80% del comercio lo manejaba el 10% de importadores y el 75% era comercio intracompañías por eso se revienta la regla de origen y se revientan los principios de valoración aduanera así como Luis XIV diría le tos en moi Volkswagen dice le marché c'est moi yo soy el mercado las grandes empresas fijan el mercado y fíjate como el comercio electrónico está rompiendo las reglas de valoración porque el precio mundial de los Ray-Ban que vende Amazon rompe la regla del valor de transacción te tendrías que ir al último recurso fíjate nada más bueno pero junto con esto Héctor se presenta septiembre 11 y entonces se le piden a las aduanas que empiecen a desarrollar otras labores protección fíjate antes que septiembre 11 propiedad intelectual propiedad intelectual y se le dice oye en el GAN 94 se le dice métete a proteger propiedad intelectual luego se le pide que combata tráfico ilícito de mercancías luego terrorismo y pero al mismo tiempo financieramente la aduana tiene dos adversidades está dejando de recaudar producto de los TLCs es decir cada vez que el gobierno firma un TLC la aduana deja de recaudar por razones obvias pero al mismo tiempo porque deja de recaudar el congreso le destina menos recursos para el gasto público fíjate este esta espada y la pared yo recaudo menos pero me dejas de dar gasto público en México afortunadamente existe el fideicomiso del cual se está previendo el despegue de la agencia nacional de aduanas de México es decir se cuenta con eso entonces este este nuevo rol de la aduana este nuevo rol de la aduana replantea nos replantea mucho este el esquema no del derecho aduanero no creo porque incluso yo sería la idea que esta nueva agencia nacional de aduanas no debe de reformar la ley aduanera la ley aduanera sigue hablando que la autoridad es la del reglamento interior de hacienda a lo mejor dos tres articulitos donde le pusieron a un SAT muy particularmente pero en realidad me parece que que por ahí no va el camino y y este rol de la aduana no sé si lo elogia la elogia o o le o o le pone algo de inquietud decir la aduana como nunca va a mostrar que es manifestación primaria de soberanía es decir el acto aduanero es un acto soberano de protección al la la primera misión de la aduana es proteger la integridad del territorio aduanero por eso la facultad más importante del derecho aduanero es la del ochenta y nueve fracción trece corresponde al presidente abrir y cerrar aduanas yo en mis en mis librajos le pongo que para mí ese es el fundamento del derecho aduanero fíjate como la norma seis uno de la convención de kioto con esto creo que te dejo más más complicado que como la norma seis uno de la convención de kioto dice y yo digo que está mal hecha la convención de kioto porque debería haber sido la norma uno no no la seis uno dice que todas las mercancías que se introducen o salen del territorio y los medios de transporte que las conducen están sujetas al control aduanero tributen o no estén sujetos a impuestos o no o a regulaciones arancelarias o no si 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 el contenido de lo aduanero es el control el control aduanero pues es indudable que la aduana es una manifestación soberana del estado y su campo es propicísimo del derecho público no hay hay algunos autores que ubican el derecho aduanero como un derecho una parte del derecho económico comercial este con los cuales no no coincido por esta razón perdón Héctor que me haya yo ido de largo no lo que pasa es que tienes toda la razón el el punto es el siguiente porque como tú lo apuntas atinadamente cada vez le pedimos a la aduana que haga más cosas y cada vez le damos a la aduana menos recursos para hacer lo que tiene que hacer y ese es un verdadero este viacrucis para el personal si a esto agregamos como lo estamos viendo ahorita la creación de una nueva agencia nacional de aduanas de México que tiene en frente un reto enorme frente a la enorme diríamos importancia y relevancia que tiene con nuestro criterio mexicano es verdaderamente muy interesante ver qué va a ocurrir yo no comparto la idea de que no sea necesario cambiar la ley aduanera yo tengo la idea de que ya es necesario reorganizarla y tener una nueva legislación porque precisamente 20 años se ha tenido muchos parches y estos muchos parches la han hecho muy complicada si a esto le agregas toda la normativa en reglamento más la normativa en reglas generales más la normativa en lineamientos manuales y demás es un viacrucis un viacrucis y ahora añádele boletines y fichas de trámite mira yo estoy de acuerdo mira si hubiera que reformar la ley aduanera yo diría hagamos una nueva pero encarguémoselo a la UNAM al seminario de comercio exterior forme una comisión de expertos y se tarde en el tiempo que tenga que tardarse porque esta de 95 que hicimos que a ti te agarró allá adentro en el SAT y a mí mi cerca pues se responde mucho al casuismo y tú lo puedes ver en el apartado infracciones y sanciones no hay más cosa que casuista que eso ¿no? eso es Galia Matías y la verdad pero la otra que tenemos que resolver es el de las cláusulas habilitantes bajo la figura de la cláusula habilitante que validó la corte que se la sacó la corte de aquí y dijo que así como había una ley y un reglamento había un tercer nivel que eran las reglas generales porque eran cláusulas habilitantes del congreso a órganos dependientes inferiores tienes hoy toda la razón la actividad donera hoy en día se regula más por las reglas que por el reglamento y la ley es increíble las reglas desde el momento en que adoptaron el sistema D.W. 1-1-1-1-3-1-1-4-7-1 pues eso ya ya era confesión de parte que iban a crecer y a crecer yo aquí en mi oficina que es la de ustedes tengo las primeras reglas del 82 las reglas que salieron en materia fiscal cuatro eran de comercio exterior y aduanas las reglas del 92 tenían tres páginas del diario oficial eran tres páginas quince reglas y lo que hemos venido es cada vez más reglas más reglas y tú dices bueno ¿por qué el usuario el sujeto obligado tiene una percepción tan intensa de inseguridad jurídica? y esto esto es cierto en México y es cierto en muchos países del mundo o sea si tú entrevistas a las cámaras de a las agrupaciones privadas a los usuarios a los juristas ¿de cuál es su percepción de lo aduanero? por el número uno dice inseguridad jurídica decir ¿de dónde viene la percepción de inseguridad jurídica? si la ley aduanera mexicana data de hace veinticinco años y se han cambiado ocho veces salvo la del dos mil trece las demás han sido cambios no sustanciales ¿no? ¿de dónde viene? pues de las reglas generales que ahora ya mandan las reglas ya mandan a boletines ya mandan al portal y el portal manda una ficha de trámite y hoy los requisitos legales no están en el reglamento ni en las reglas están en la ficha de trámite y entonces todo toda esta posibilidad lo que está sufriendo hoy la industria automotriz la industria automotriz se queja de que le están quitando beneficios cuando se los pusieron en la regla no se quejaron los beneficios estaban en una regla de carácter general fíjate que el establecer estos sistemas en reglas para los grandes inversionistas o los que somos juristas no te da una sensación de certeza es justo lo contrario ahora que después de veinte o treinta años de esas reglas de esas reglas no han salido principios que bien podrían estar en la ley ese podría ser un primer método de decir oye que ha logrado pervivir de las reglas generales estos treinta años para qué pues para que lo subamos al reglamento o a la ley yo yo por eso pienso que 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 a lo mejor la ley aduanera este no sería mi prioridad sobre todo porque los procesos no están en la ley si lo que se requiere es una reingeniería de procesos los procesos no están en la ley ahorita estoy terminando el tomo dos con mi capítulo procedimientos aduaneros están en todos lados menos en la ley y están desperdigados así por todos lados están regados los procedimientos esa es la percepción de inseguridad es decir este todos los procedimientos de concesión de autorizaciones licencias cancelaciones juegos de lo indebido debido no hay en la ley un capítulo que diga procedimientos aduaneros es más no hay un artículo que diga derechos de los importadores fíjate qué importante por ejemplo la facultad que está estudiando tanto derechos humanos y esto me replantea voy a voy a escandalizarlos los voy a provocar la obligación aduanera podría ser bilateral porque como hemos estado apoyándonos mucho en principios del derecho administrativo pensamos que el despacho es una autorización de libramiento pero en realidad si nos despojamos un poquito y decir la obligación aduanera no es la obligación de pagar impuestos porque si la obligación aduanera fuera la obligación de pagar impuestos entonces no habría autonomía estaríamos hablando de una obligación tributaria aduanera como lo piensa el maestro Jorge Wilker Jorge Wilker lo ha escrito toda la vida que la obligación aduanera es una obligación tributaria sí y sólo sí si pensamos que la obligación aduanera es una obligación de pago de impuestos pero si por el momento decimos no la obligación aduanera no es la obligación de pago de impuestos pueden ser dos trenes que vayan en el derecho la convergencia de vías es común se cruza el derecho civil con el penal el administrativo con el constitucional pues aquí la cuestión fiscal sería un cruce de vías entre lo aduanero y lo tributario pero si la obligación aduanera no es pagar impuestos entonces ¿qué es la obligación aduanera? y eso nos podría llevar a que si tú cumples pues la aduana tiene deberes la aduana tiene obligaciones entre ellas regresarte las mercancías que tú depositaste ante la aduana porque además si no te las regresa pues tienes la acción de resarcimiento económico ¿no? entonces fíjate que interesante que ahorita que seguramente varios de nuestros amigos son más prácticos que nosotros y nosotros somos un poco más teóricos y entonces ¿qué importancia dilucidar si la obligación aduanera no es pagar impuestos entonces ¿en qué consiste la obligación aduanera? de eso trato en mi libro lo tienen que leer para enterarse que cómo construyo la obligación y hacer el planteamiento no lo resuelvo es más profundo que mi capacidad pero hago el planteamiento de si podría ser bilateral es decir si el importador quien introduce la mercancía usando el léxico de la aduana de la ley cumple aduanando la mercancía es decir se mete por lugar autorizado envía y hora hábil presenta la mercancía con los documentos que la ampara y la deposita en depósito obligatorio que implica un desposeimiento y una restricción grave al dominio no puede ser usada disfrutada y etc es decir si yo ya cumplí la aduana no tiene obligaciones podría ser bilateral los 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 especialistas en derecho administrativo ahorita se estarían desgarrando las vestiduras ¿no? es decir cómo se te ocurre que una obligación administrativa pueda ser bilateral si el estado está arriba el estado es el el CEUS con él llegas y metes un pedimento y te agachas y decir pues no pues no porque el pedimento no es un hecho jurídico es un acto jurídico que desde luego detona la situación jurídica fíjate si yo presento el pedimento desactive el abandono dice Jorge Enrique Jorge Enrique otro de mis grandes inspiradores que quien presenta un pedimento ya eligió el camino legítimo del comercio exterior fíjate fíjate la la trascendencia y en la legislación sudamericana la la argentina distingue entre la importación regular y la irregular porque la hipótesis de destinar las mercancías al consumo provoca que el contrabando no sea no omita impuestos entonces tendrían que establecer que la importación irregular es aquella donde no se presenta un pedimento y la ficción se empieza a caer empieza empieza a tenerse sin sabores y y este camino del derecho a donero pues todavía todavía lo tenemos que avanzar en los momentos en que los que estamos aquí pues somos pioneros pioneros de un camino que nos dejó sembrado Máximo Carvajal Máximo Carvajal decía hay cinco enunciados que justifican la autonomía los escribió en 1980 hombre están escritos por él en 1980 es decir hay cosas que no tenemos que inventar están escritas que eso nos da un envión de dónde de dónde avanzar pero pero requiere requiere por ejemplo el depósito ante la aduana decir no lo podemos explicar con figuras del derecho mercantil no no es un contrato no podemos explicar el pedimento con una solicitud de permiso no podemos explicar la orden del desaduanamiento libre como si fuera una autorización administrativa si si hacemos eso me decían me decían en Argentina oye cuál es la autonomía la independencia del derecho aduanero y ahí el grito de independencia es decir tenemos que fabricar y desarrollar el derecho aduanero con con mecanismos propios del derecho aduanero y eso nos va a replantear si la obligación aduanera léanse para que vean el estado de confusión lean el artículo 11 del estatuto aduanero colombiano decir ni Borges si hubiera ocurrido hacer un tortius tortius como el artículo 11 del código aduanero del estatuto aduanero colombiano donde 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 mete todo bajo el cajón de se le pasó el tueste lo que hizo fue meter la obligación tributaria dentro de la aduanera y no es que una esté dentro de la otra tienen caminos paralelos yo yo pienso eso pero desde luego estoy estoy ojalá otras personas quisieran intervenir Daniel yo abro el micrófono por si alguien más quiere intervenir Enrique Enrique yo con mucho cariño y una felicitación tremenda por esos libros es muy importante y es muy interesante tener actualizado y estar viendo constantemente esos cambios que hay y esos cambios que digo tantos maestros que tenemos tan grandes como ya acabas de nombrar a Enrique Loera que es otro gran amigo y otro gran maestro Andrés digo con mucho cariño Filiberto el máximo que acaba de salir Héctor también es otro gran amigo que hemos estado metidos en todo esto y es un privilegio es un privilegio escucharte es un privilegio oírte y ver eso yo que soy un enamorado del comercio exterior muchas veces me pongo a leer estos libros de derecho aduanero y de repente dices tú hijo que importante y que interesante es porque además digo mi materia o mi área es la clasificación arancelaria dentro del comercio pero es un punto tan importante dentro de todo esto que el derecho después lo que estamos viendo y lo que estamos conociendo y estamos tenemos que estar pensando todo eso estamos viendo las sanciones las multas las todo lo que conlleva todo esto y el derecho la ventaja que nos da conocerlo y saberlo muchas veces cómo defendernos o cómo saber defendernos o cómo evitar que nos que nos atosiguen con alguna situación de esta que importante todo esto Andrés yo te felicito te mando un abrazo con mucho cariño y pues espero en un momento dado a llegarme de esos libros porque si me interesa leer y seguir estudiando y seguir pues conociendo y aprendiendo de todos ustedes muchas felicidades muchas felicidades Andrés gracias Dali yo voy a tener que salir llegó mi hermana ahorita ya me está hablando de que me está esperando llegó de Monterrey voy a ir voy a verla te mando un abrazo con mucho cariño Andrés vamos a hablar Edgardo Héctor Antonio nos vemos y muchas felicidades por todo esto un abrazo un abrazo luego ya va luego ya comentamos lo del tema de las mercancías luego nos vemos no me escuchas no nos vemos creo que se va a perder la oportunidad un abrazo hasta luego mi Enrique bye la oportunidad este doctor doctor Andrés qué importante es la academia qué importante es el estudio de ustedes que nos acaba de compartir para dar luz en que no solamente el aspecto práctico sino el académico es muy importante y debe venir de la mano gracias por su esfuerzo que ha hecho en el primer tomo y en el segundo que próximamente estaremos leyéndole y yo le mando un cordial abrazo y una felicitación gracias doctor Andrés gracias don Antonio un placer para mí saludarlo y quiero decirle que hemos estado insistiendo ante la nueva agencia nacional de aduanas de reinstalar la escuela nacional de estudios superiores aduaneros ya sé que no se llamaba así pero esa es la propuesta de regresar en estos momentos a los especialistas que a principios de los 90 desaparecieron y desaparecieron por una razón dejamos de revisar el 90% y entonces pues sobraba 90% de vistas y entonces este pero la escuela nacional de aduanas tiene que formar su propio personal y yo yo les di la idea les he comentado la idea de hacerle como en Europa crear la categoría del inspector aduanero de estado que es es un es un es una manera de de estimular el comportamiento ético la ética y la buena conducta no es subiendo los sueldos nosotros hemos tenido sueldos bajos y siempre hemos es la academia es la educación es la educación es a lo que a lo que trabajar con los muchachos jóvenes que hace Roberto Pacheco que hace la academia que hace TLC que hace Octavio La Torre que hacía no sé si siga siendo el doctor Castro capacitando a toda la gente de aduanas fue donde yo pude también ver el trabajo de Héctor capacitando ese es el trabajo unirnos unirnos trabajar aportar aportar producir discutir no debemos de tener la piel delgada la ciencia se hace con la crítica Raddush decía que los juristas lo que hacían era criticar porque la ciencia se construía a base de la crítica tesis antítesis síntesis entonces nosotros debemos de de alentar la crítica y y desde luego la crítica fundada la crítica metodológica y esa se produce en las universidades la universidad lo que nos da es este orden metodológico nos enseña a pensar bien a construir mejor a argumentar bien este eso eso tenemos que volver todos a la a la universidad al TLS College a toda la academia a escribir perdón gracias don Antonio muchas gracias por su opinión es no lo que usted comenta de homologar también que que las aduanas se preparen de homologar también criterios yo creo que suma importancia porque en algunas aduanas se aplican diferentes criterios y si hace falta preparar también a todo digamos que a todos los que están como tan trabajando en aduanas me llegó un oficio de una aduana donde donde el subadministrador tuvo su junta técnica resolvió la clasificación y dijo en mi junta técnica esta es la fracción le dije se la puedo mandar al central jurídico y había hecho su propia junta técnica y le dije oiga donde está el rojo no la ley habla de un rojo la junta técnica un rojo él había hecho su junta técnica y el 47 de la ley pues este como que no lo conocía entonces sí 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 de acuerdo Daniela sí pero pues también también la verdad es que tenemos que colaborar salirnos un poco de de esta casuismo de querer arreglar todo con reglas generales ¿no? y ahora con fichas de trámite y eso el derecho tarde o temprano tarde o temprano este pasa factura ¿no? el el que tengamos un tribunal con tres salas especializadas con 50 mil juicios al año no no nos lleva por un buen camino que que bueno que la controversia aduanera se arregla en los tribunales pero la otra es que malo que hay tanta controversia aduanera que no se arregla en el momento en la aduana ¿no? por el conducto legal y entramos en un perder perder donde pues el que gana pierde cuando el tonto gana la mercancía está echada a perder el contribuyente no existe cuando el contribuyente gana tiene que pagar demoras gastos abogado fianzas garantías y no sé yo yo particularmente no soy muy no se me ha ocurrido como ¿qué medio alternativo de solución de controversia pudiera haber ¿no? el PRODECON pues la gente va para cuando se ahorra la multa ¿no? y eso si el crédito fiscal no es estratosférico entonces no no sé cuál cuál no no he andado de vena para decir bueno este pudiera ser con con la academia he viajado por todo el mundo y me llamó la atención que la juez restánica es la presidenta de la de la corte del comercio internacional de Estados Unidos me dijo que llevaban 15 juicios aduaneros al año y en el tribunal europeo llevan 40 y decir bueno ¿por qué por qué tan pocos juicios si tienen los mismos problemas que nosotros decir el el fincamiento de créditos fiscales al importador porque el exportador firmó mal algún certificado de origen pues el problema lo tiene todo el mundo todo el mundo este los importadores europeos la aduana europea les finca créditos fiscales porque verificó el origen y no era originario por ejemplo de México en el telecuenco y la otra y la otra es que también tienen problemas de valoración por empresas vinculadas o porque igual la aduana niega lo razonable del precio declarado decir bueno ¿por qué acá son 40 mil juicios al año aduaneros y allá son 15 o 20 ¿en qué consiste? ¿en qué consiste? la solución sí me la dijeron pero no se las voy a decir para que me vuelvan a invitar ya lo dijo doctor pero oiga hablando de prepararnos y de que usted siempre ha viajado por todo el mundo me gustaría que invitara al público a la reunión mundial de derecho aduaneros de 2022 Isa no sé si me ayudas a poner de todas maneras el póster y que doctor Andrés nos platique un poquito va a ser en Cancún ¿no? ¿qué días? no sé si nos ayuda a platicarnos un poquito sí Daniela muchísimas gracias la última reunión fue en 2019 y fue en el salón de eventos principal de la Universidad de Sevilla que conmemoraba 500 años de la circunnavegación de Magallanes Sevilla cada año conmemora 500 años de algo y felizmente se llevó a cabo y como todos los años se aprobó que en 2020 fuera en Berlín y en Berlín yo todavía alcancé a viajar en febrero de 2020 a Berlín y estaba ya listo el Bundestag el parlamento alemán era la sede de la bienvenida y las reuniones se iban a hacer en el salón principal de la Universidad Humboldt que en Berlín es una universidad pública muy importante y mi interés de las universidades alemanas es porque la ciencia jurídica alemana cuando adopta una disciplina la desarrolla y la la despliega por Europa y ya había y ya convencía a los alemanes de que el derecho aduanero es autónomo y le van a destinar ya una matrícula en su carrera de derecho aterrizo yo y se desata la pandemia y y se tuvo que posponer septiembre del 20 se tuvo que posponer septiembre del 21 por las razones que sabemos pero pues este la junta directiva y todo el mundo dijimos bueno junio del 22 y el lugar donde más está abierto al mundo no hay restricciones de vuelo la gente está vacunada el agua es cristalina es todo inclusive entonces del 22 de junio 22 23 y 24 de junio en Cancún va a ser la décima sexta reunión mundial de derecho aduanero vienen expositores de todo el mundo este muy prestigiados muy reconocidos este en México queremos tener una fluencia de expertos igual reconocidos abrirles la puerta de la academia la academia necesita de sus obras y de su pensamiento y augura un gran éxito este el señor secretario Rutilio Ramírez de la O está confirmado Horacio Duarte que es el primer titular actualmente administrador general de aduanas también me ha confirmado tengo todo su apoyo y estamos organizando la semana aduanera esa semana del 20 al 24 de junio en Cancún una semana aduanera porque este le sugerí a Horacio a nuestro Horacio Duarte convocar a Comalet en México los que no conozcan que es Comalet es la reunión de todos los directores de aduanas de América Latina Portugal y España bajo un convenio y también este la Karen va a realizar su consejo de presidentes esa semana esa semana el CONACI que es el consejo nacional de certificación de programas de estudio en comercio internacional también lo va a realizar allí este la SAPRA que es la asociación de agencias donales de toda América Latina igual va a llevar a cabo allí su reunión anual en esa semana de tal manera que estamos que estoy tratando con el apoyo de todos mis amigos de Luis Ernesto Rodríguez Gil que es el presidente Karen de Pedro Castro que es el presidente de SAPRA de Horacio Duarte que es el administrador general de aduanas todo esto estamos procurando hacer una 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 reunión una jornada una semana de aduanero en México ¿no? este estoy seguro voy a cometer voy a ser absolutamente impertinente y antidiplomático pero desde luego voy a invitar al maestro Filiberto Pacheco para que nos acompañe en la Universidad Nacional perdón por lo antidiplomático y todo todo lo que no se debe hacer en la diplomacia y en la política lo hice ahorita este pero este queremos tener una semana aduanera y en Cancún hemos elegido Cancún tiene un centro de convenciones muy grandote que no se presta esto pero hemos elegido un hotel que es Iberostar que tiene un centro de convenciones muy grandote muy que además nos sirvió hace 11 años este tiene un sistema all inclusive de tal manera que que el hospedaje comida desayuno cena todo está incluido allí este y vaticinamos que pueda ser la mejor reunión que hemos tenido siempre los temas pues además de que va a estar fresquecisísimo en México 22 de junio vamos a estar con los primeros trompicones de la agencia nacional si hubo nuevos reglamentos o reformas a los reglamentos la ley del SAT que requiere de acuerdo al artículo uno del decreto se requiere una reforma a la ley del SAT ahí sí mi querido Héctor mandatoria pero eso nos va a generar igual que que funciones de comercio exterior se quedan en el SAT y y cuáles se van a la agencia nacional hoy todavía está incierto si se va a la GASE si si se reagrupan en en una sola en auditoría fiscal se reagrupan este las otras generales que de la jurídica se va a la agencia nacional que otra parte no porque todo lo que no se lleve a la agencia nacional pues se va a quedar en el SAT y entonces va a ser interesantísimo el estudio y seguramente tendremos allí con nosotros a la jefa buen rostro ¿no? que que nos acompañe desde luego ya la la invité este va a ser interesante la nueva agencia nacional el secretario este desde luego el tema del procurador fiscal don Carlos Romero su participación será importante la del sector académico mucho más pero a nivel internacional vienen cambios también en materia de valoración de clasificación de origen ahí vienen cambios que van a estar fresquecitos en junio en junio vienen nuevos criterios de valoración del comité de la ONC viene un se está salió hoy un paper una actualización de la acuerza de facilitación del comercio viene lo que ya no pude platicar con Enrique es el tema de la convergencia de las mercancías hasta ahorita había tres caminos paralelos el de mercancías entendido como cosas muebles corporales físicas analgibles el de servicios en sus cuatro modalidades nos interesaba la prestación de servicios transfronterizos o la del servicio del consumidor que se va al extranjero y regresa con algo pero y el tercero que la tercera vía paralela era propiedad intelectual decir eso tiende a juntarse en un solo concepto con mercancías digitalizadas el comercio electrónico como lo vendió un citral hace 30 años pues se quedó viejo era era el consenso de compraventa a través de un medio a la distancia así arrancó un citral diciendo el comercio electrónico es la transacción a la distancia pero hoy vemos que el pago también es electrónico y más que la mercancía está viajando viajando por los medios electrónicos la moratoria del GAT del 98 cada vez es más difícil de sostener cada vez es más difícil de sostener porque además están confluyendo de tal manera que hoy también la propiedad intelectual ha sido objeto de transacción sin que incluya servicios ni mercancías entonces como en un momento dado esos tres conductos se pueden hacer uno solo por ejemplo en mercancías digitalizadas piensen ustedes la impresora 3D la impresora 3D y no sé qué cosa pudiéramos pensar mañana que a lo mejor esta batería ya pueda ser transmitida digitalizada ¿no? y entonces estas tres vías se confluyen y entonces el sistema armonizado haga crack ya hay un país que legisló el código aduanero argentino artículo 10 dijo que servicios y propiedad intelectual son mercancías y la corte argentina lo echó para atrás lo declaró inconvencional ese artículo ustedes han de saber por qué ¿no? porque dijo que violaba un tratado internacional que era el sistema armonizado que porque el sistema armonizado no tenía una fracción arancelaria para servicios y propiedad intelectual fíjense que interesante entonces mercancías se nos viene se nos viene junto con servicios esta esta el artículo uno del GATS TS dice hay cuatro modalidades de servicios ya se rompieron ya ya piensa el GATS es 94 26 27 años después hizo crack hizo crush es decir esas cuatro modalidades ya las rompió el comercio electrónico y claro el comercio electrónico le genera una deuda al derecho aduanero porque primero ha implicado la desaparición de unos actores que eran los grandes centros comerciales nacionales ¿no? SEARS se están rompiendo a través de plataformas digitales que en lugar de tener un importador tienen 70 mil importadores por avión y eso los análisis de riesgo y las amenazas a la integridad ¿cómo creen que está entrando el fentanilo? o el dinero o armas o tantas cosas es decir las presiones a la gestión de riesgo al análisis de riesgo son enormes enormes ¿no? pero también ha habido un costo fiscal porque los umbrales de no tributación más más este el el importador en estable sin establecimiento en México provoca una fuga de renta tributaria enorme son los los nuevos retos eso lo vamos a tener en Cancún los invito muy cordialmente tenemos dos tenemos tres tarifas de inscripción la más barata es hasta dulce 31 de enero después del 31 de enero como el señor Scrooge vale mucho más vale mucho más este no pero aprovechen la tarifa del hotel sobre todo y y nos movimos a junio para salirnos de la época de huracanes y del mal clima siempre Cancún por julio agosto septiembre van derechito huracanes el congreso Karen que siempre me invita este siempre está lleno de de mal clima entonces este junio es después de Sprint Breaker pero antes de vacaciones de niños de tal manera que se acomoda bien la gente que está los que no han ido a las reuniones mundiales de derecho aduanero la gente que está en los presidiums es de primer nivel pero lo verdaderamente como lo diré sensacional es la gente que uno conoce en los pasillos y en las mesas de trabajo con la gente que convive en los cocteles en la cena allí allí verdaderamente es el mundo aduanero en su máxima expresión y uno puede convivir con grandes tratadistas que sabe que son grandes tratadistas nada más por el nombre porque en realidad son gente muy sencilla muy 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 sencilla y yo digo que es el derecho aduanero el derecho aduanero comparado vivo daniela muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de plantear la reunión yo soy el encargado de organizarla pero soy el pésimo promotor siempre se me va a anunciarla la verdad es que nunca la anuncio muchas gracias la verdad es que nosotros estamos convencidos cuando podemos ir disfrutamos estar ahí como dice el doctor ahí surgen amigos el networking es maravilloso y hasta negocios también porque no hemos generado por ejemplo de ahí nació de una reunión en Chile nació Cuec Baja California entonces pues ahí son las semillitas que uno va haciendo y queríamos realmente compartirlo con todos ustedes es una invitación también nosotros convencidos de ir entonces muchas gracias doctor por haber hecho la invitación pues ya que me sacaste a presumir bueno les quiero decir que la reunión ha estado en la corte en Nueva York en el salón plenario de la OMA en Bruselas en el plenario de la OMS en Ginebra en donde en el parlamento latinoamericano en Panamá este los lugares más emblemáticos y eso habla eso habla en la OMA en Bruselas en una en una aduana que nunca se abrió al mundo que es la italiana la aduana italiana tiene una vocación policiaca entonces este y lo único que habla es de la seriedad y de la calidad de sus trabajos o sea yo hago esta esta presumo porque cuando le abren uno de esos lugares es porque quiero pensar así porque reconocen la calidad de los trabajos y la seriedad de los expositores ¿no? sobre todo pero eso no obstá para que haya un buen coctel de bienvenida y una excelente cena de clausura que a estas alturas ya no sé si la gente va por el coctel y la cena porque han estado Daniela sensacionales pues muchas gracias doctor en verdad queremos agradecerle a todos ustedes perdón que no digo para nosotros no paro de hablar no al contrario la verdad nos encanta tenerlo aquí hacer este trueque de su experiencia no de sus conocimientos y por eso le queremos dar un reconocimiento virtual de parte de toda la comunidad de TLC Magazine México llegamos a un trueque donde otorgamos el presente reconocimiento doctor Andrés Rode Ponce por hacer un trueque en la práctica habitual con el tema y la presentación del libro de hecho aduanero mexicano tomo 1 fundamentos y regulaciones el día 6 de diciembre del 2021 animado por el doctor doctor de la torre y su servidora y estaremos esperando el tomo 2 en donde tiene los comentarios del maestro Filiberto muchísimas gracias doctor fue en verdad un honor tenerlo aquí gracias a ustedes y el libro lo pueden encontrar en es Piranlo Blanche editoria de Piranlo Blanche en Amazon en el péndulo en el el sótano el sótano y ya no me acuerdo en que otros en Gandhi también en Gandhi creo que no en Gandhi creo que tienen la edición primera de 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 pero Tirán dice que lo va a tener en Gandhi o sea que esperemos que lo que lo tengan bueno muchas gracias un abrazo a todos un abrazo a todos muchísimas gracias gracias por acompañarnos gracias querido Filiberto Héctor y a todos los que están aquí un abrazo muchas gracias gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo